Hola, muy buenas, ¿qué pasa gente? Pues nada, hoy os hablo de un sitio privilegiado, que es la terraza de mi casa y para mostraros un producto nuevo, de estos, ya sabéis, de los que me gusta adquirir y después enseñaros a vosotros ¿vale? Es un adaptador de Bluetooth para cualquier cacharro o altavoz. Vale, me explico. Me explico, pero ahora os mostraré más en primera persona el problema. Muchos de nosotros tenemos altavoces que van con su cable de jack y los tenemos en la terraza, los tenemos puestos en el taller, en el despacho o en cualquier otro sitio, ¿vale? Pero hoy en día, como ya funcionamos con el reproductor del móvil, ¿sabéis? En el Spotify y todo eso. Además, añadiendo que cada vez los móviles cuestan más, pero traen menos cosas. Por ejemplo, mi Samsung Galaxy S10, S21 Plus no tiene entrada en ya. Entonces, para mí ya es imposible utilizar este tipo de altavoces con mi móvil nuevo, ¿vale? Es un fallo que critico para siempre. Pero bueno, hay que ir avanzando, ¿vale? Pues este cacharrito lo que te permite es, pues conectándolo a unos altavoces, esto al final es un receptor de Bluetooth, ¿vale? Esto lo que permite es que desde mi móvil con Bluetooth pueda mandarle a esto la señal de audio y esto se lo tramita a unos altavoces analógicos que no tienen Bluetooth, pero que gracias a esto ahora lo tendrán, ¿vale? Y para que veáis esto más en primera persona, me voy a poner esto que va a ser ahora, a partir de ahora, habitual en mi canal y vamos a seguir el vídeo desde aquí para que podáis ver lo que yo veo. Pues bueno, ahora ya tengo las manos libres, tengo aquí los ojos que sois vosotros y os voy a aprovechar para enseñaros un poquito más de qué consta esto, ¿vale? ¿Vale? Lo desconecto porque lo tenía conectado ya. Vale. Bueno, este es el dispositivo, ¿vale? Al final esto es el dispositivo que nos permitirá tener Bluetooth en nuestros altavoces analógicos, los viejos, ¿vale? Este cacharrito vendrá con una fuente de alimentación USB para que tenga batería, ¿vale? Conectado y después un cable de jack, ¿vale? Que este cable de jack es el que comunicará el cacharrito este, ¿vale? Con nuestros altavoces, ¿vale? Y ahora vamos a ver el problema que tengo yo para que comprendáis y veáis el resultado de tener este producto. Como veis, aquí tengo un altavoz y aquí tengo otro. El problema es que este altavoz, cuando los ponía antes, los ponía con mis móviles que me permitían tener sonido tanto de aquí como de allí. Pero ahora, al tener mi nuevo móvil, que es un Samsung, ¿vale? Y como veis, no tiene ranuda USB ni nada raro. Vamos, más caro pero con menos cosas. Así que vayamos. Yo tengo aquí un altavoz que es el que, bueno, desde donde metía o meto la música de aquí y, bueno, ya tengo los cables de sonido que van hacia arriba, ¿vale? Entonces, aquí es donde tenemos que hacer nosotros nuestra magia, ¿vale? Entonces, cogemos nuestro cacharrito y lo primero que voy a hacer va a ser conectar el USB. El USB, ya como lo estudié la última vez, lo conecto directamente a un router. A un router o si tienes un adaptador, bueno, que ya viene, un transformador, lo conectas. Y si os fijáis, se ha encendido una luz, ¿vale? Esa luz quiere decir que, bueno, pues tiene el corriente, ¿vale? Ahora, como veis, esta es la entrada de sonido, ¿vale? Al estar separada el color amarillo, el blanco y el rojo, pues el adaptador es así. Pero bueno, si no, un macho a hembra y punto, ¿vale? En este punto, ¿vale? Ya tengo esto conectado. Lo primero que tendremos que hacer es entrar en el modo búsqueda, que es dejando pulsado esto. Vale. Ahora, esto que veis que parpadea, quiere decir que ya está buscando, ¿vale? Entonces, voy a buscar otra vez. Voy a buscar otra vez. Y aquí está, Bluetooth Music. Vale. Ahora, como veis, ahora ya está conectado al 100%. Puedo conectar, probar el volumen y todo eso. Toca ya. Vamos a comprobar que funcione. Voy a ir a Spotify. Ahora vamos a poner... Por ejemplo... Ah, es que no puedo poner música... Bueno, para que veáis que funciona un momento. No sé si podéis escucharlo. Ponemos volumen aquí acá. Voy a quitar antes de que me quiten el vídeo de YouTube. Vamos a poner algo sin derechos. Vamos a poner mi último vídeo. Como veis, estoy viendo el móvil. Las estimaciones varían entre 200 y 1000. Entre las personas que murieron en la caza de errores... ¿Cómo veis? Estoy viendo el vídeo. Y escucho por los altavoces. Ahora con la tela esta pues no se ve nada. ¿Vale? Los guardias nazis no hicieron prisioneros. Es para que veas, ¿eh? Y tú a los socialistas. Trabajo con personas de todas las ideologías para ayudar... Pues ya está. Aquí tenemos nuestra música, nuestro jardín, nuestros altavoces que no son analógicos. Y nada, nada más por explicar. Un saludo. Suscribíos si veis que os ha sido de utilidad este vídeo. Y bueno, podéis hacerme preguntas que las responderé. Muchas gracias. Hasta luego.